Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celo No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Y felicitaciones Muy lindo en Instagram No te posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Y felicitaciones Muy lindo en Instagram No te posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con más Puede que no te haga falta na' Hawái de vacaciones Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con más Déjame decirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco Bebé, yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí Te vieron No te naughty, por ti ¡Oh! ini